Suena un blues, vaga triste mi alma, suena un blues, con rabia en el corazón. Maldita copa, ya está rota, tengo sangre en la mano, suena un blues, con rabia en el corazón. Maldita copa, ya está rota, tengo sangre en la mano, suena un blues, con rabia en el corazón. Maldita copa, ya está rota, tengo sangre en la mano, suena un blues, con rabia en el corazón. Maldita copa, ya está rota, tengo sangre en la mano, suena un blues, con rabia en el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!